Señor, que nos guiamos, a ti bendito, que nos echó. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús. A las hermandades del Señor de los Milagros, que llegan de todo lugar de Italia, que aquí están representadas muy numerosas. Con los hermanos y las hermandades que han participado, nada de lo que acá fuera, de las leyes del país. Señor, que nos bendiga en nuestros dios. Donde hay un peruano, está el Señor de los Milagros. Imagínense Turín, donde hay 30 mil peruanos. ¿Cómo no va a estar presente el Señor de los Milagros? Imagínense Italia, donde hay 150 mil. Imagínense el resto del mundo, donde hay 3 millones. Estamos muy orgullosos de esta muestra, de nuestros valores, de nuestra cultura, que no solamente lleva a los peruanos, sino a ciudadanos de todo el mundo, a hacer esta procesión todos los años, en este mes morado de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!